Muchas personas suelen utilizar la palabra influencer, bloguero, travel blogger, fashion blogger, incluso te suelen utilizar el término el o la famosa. Cuando se refieren a una persona que comparte sus vivencias en las redes sociales de una manera diferente o creativa. Muchos utilizan este término de manera despectiva o en burla. Por lo menos así lo percibo yo. Permíteme aterrizar lo que quiero transmitir con este video. El término influencer se está utilizando cada vez más en los medios de comunicación, redes sociales, en los grupos de amigos. Pero sin embargo, el término en sí, influencer, no se encuentra en la Real Academia de Lengua Española. Ahora bien, sí se le suele llamar influencer a una persona que su mayor medio de influir en las demás personas es a través de las redes sociales. Para ser un influencer, tú no tienes que tener millones de seguidores en tus redes sociales. Nosotros influimos de una manera u otra en las demás personas de nuestro alrededor, ya sea con una foto que tú subas de un plato de comida, con una foto que tú subas comprando ropa o con una ropa puesta, con un lugar que tú visites. No solo quien comparte un contenido está influyendo. Quien comenta el contenido también está influyendo. Y no solo con un contenido que tú comentes en las redes sociales tú estás influyendo. Con un comentario que tú le hagas a tu hermana, a tu hermana, a un amigo, tanto por las redes sociales como de persona a persona. Y al final todos somos influencers. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tú estás influyendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.